¡Dame! ¡Cuna de la Libertad! Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción del 16 al 20 de agosto Disfrute con la prueba ciclística Juan Carlos Mejía Garrizales Carrera Atlética El Girada de Oro Desfile de Colonias Festival de Orquesta Lunes de Humorro La presentación de los Ocho de Colombia Por el Vallenato Jair Luquez y Cristian Santiago DJ en vivo Por Opera Internacional Zapateando en la tierra de Miguel Anel Martín Festival Internacional del Llano El Girada de Oro Y Reinado Internacional Presentación de Walter Silva Andrea Mesa la Tabareña Y Armando Martínez Dixon Soto Y Tico Castillo La presentación de Milton Cruz Alirihuelo Y muchos artistas más ¡Invitan! Doctor Hernandario Camacho Sarmiento Todos somos Tame Gobernación de Arauca Humanizando el desarrollo Ricardo Alvarado Bestene Y el programa de alimentación escolar Que se implementa en el municipio de Arauca Fue calificado con un puntaje de 100 A nivel nacional por la revista de inspección, vigilancia y transparencia La empresa Mael Servicios Integrados Es una de las mejores del país La administración municipal de Arauca Está cumpliendo en un 100% Con los programas de adulto mayor Y la alimentación escolar Y la revista de inspección y vigilancia y transparencia Calificó con el 100% Como uno de los mejores en el país Como alcalde me siento satisfecho Me siento orgulloso De que el municipio de Arauca Haya cumplido el 100% En estos dos aspectos Y no solamente con los niños Y no con los ancianos También con nuestros adultos mayores El alcalde de Arauca Se sintió satisfecho Con esta calificación Que le da esta revista de la transparencia A estos dos programas Hemos salido en una revista nacional Que es uno de los municipios transparentes En los temas del Paya Nosotros como administración municipal Tenemos que resaltar esto Le doy gracias a esta empresa Que se llama Emael Que lo han hecho con mucha responsabilidad Con mucho señorío Y sobre todo con ese cariño Para llevar estos alimentos A nuestros niños Y a nuestros ancianos El burgomaestre Le agradeció a la empresa De Emael Servicios Integrales S.A. Quienes suministran La alimentación escolar En el municipio de Arauca Como alcalde Gracias a Emael Gracias a mis secretarios Porque hay dos logros posibles En el municipio de Arauca La administración municipal de Arauca Ha ampliado el programa De alimentación escolar A otras instituciones educativas Estamos en eso Estamos socializándolos Estamos buscando Todos estos recursos Y lo único que le puedo Yo asegurar acá Es que estos recursos Están ya forados Y están ya ahí Para que nuestros estudiantes Y nuestros ancianos El otro año Tengan estos beneficios Que están garantizados En un 100% La empresa contratista Emael Servicios Integrales S.A.S. Ha sido una de las mejores En el país De entregar la alimentación escolar A los estudiantes En el municipio de Arauca